Bienvenidos al Huevo, Unidad Educativa Bernardino Ordóñez. Jóvenes estudiantes, es mi deber anunciarles que a partir de hoy se abren las inscripciones para que se postulen al Consejo Estudiantil. Cada quien es libre de postular su propia lista, sin nada más que decir que gane la mejor lista. ¡Oh, Dios mío! Mejor noticia que esa no puedo recibir hoy. Perdón, ¿y tú juras que si te postulas ganas? ¿Quieres ver cómo lo hago? Queremos ver si tu listucha puede contra nuestra lista. Ya lo verán, honey. ¡Suscríbete al canal! 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 Check. ¿Celulares con plan Movistar para todos los que voten por mi lista? Check. ¿Artista invitado? Check. Nadie será competencia para mí. Hola, Monique. Chaplito. Hola, ¿y tú qué quieres? Mira, voy a ir directo al grano. El resto de chicos no me deja estar en su lista y me preguntaba si... ...podría estar en la tuya. ¿Y tienes algún talento como para ver dónde te ubico? Sí, sí, sí. De hecho, tengo un talento único. Me sirve. Bienvenido a la lista Star. Star. Me encanta ese nombre. Star. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.